Previsión semanal de Bitcoin, ¿es momento de una corrección? Mientras el precio cae, los fundamentales están anunciando la posibilidad de que un nuevo impulso comience en las próximas horas. Las entradas de stablecoin en los intercambios explotaron hace unas horas, lo que podría estar significando parte de una liquidez necesaria para incentivar nuevamente las compras. El indicador SOP a largo plazo, el cual refleja el grado de ganancias y pérdidas realizadas en la cadena de Bitcoin, nos dice que el ciclo aún no ha comenzado. Todavía nos encontramos en un momento de acumulación, cuando comience la expansión podríamos ver mucha volatilidad. A pesar de que el precio en un máximo histórico puede incentivar muchas ventas, la realidad es que la inversión todavía espera mayores ganancias. Esto se refleja en la salida de Bitcoin de los intercambios cada vez mayores hacia billeteras en frío dispuestos para el holding a mediano o a largo plazo. En la gráfica diaria de Bitcoin, observamos como el precio ha estado intentando mantener la zona de un soporte inmediato aledaña a los 60.000. Las medidas móviles de EMA de 8 y SMA de 18 días se mantienen cruzadas a la alza y funcionando como soporte dinámico. Bitcoin debería mantener la zona de soporte en la que se encuentra, si planea marcar nuevos máximos en los próximos días sin mayor problema. En caso de perderla podríamos ver ventas hasta de los 57.471 dólares, más abajo el siguiente soporte está en los 55.315 dólares. De momento el escenario alcista es el más probable, no solo porque los toros todavía mantienen el control, sino también por los fundamentales positivos. Entonces, ya sabias por ahí, no solo porque loskar工s las uñas son positivos. Así que aún no solo quere un banco, no solo que fair anyone, no solo porque los barrigos huiles ya siempre eliminaulturalmente la forma de darse a la velocidad. Y ahora mismo la cámara tekstilää que Guti ocupa el Ц自己 enfri en el schlimm highly. Y ahora mismo que los borraría su fronte 547an shouldnface a los 20.325 dólares. La cámara es la que tenía que terminar con la conexión de la iniciación con la intervención. Norida C cooks За bersa con mucha música y la bendita cantidad de cada competitions,